¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Sé lo que es vivir en comunión y adoración contigo! ¡Gracias!